Bueno, vamos a comenzar la clase con los que están presentes, digamos. A pedido de varios, digamos, de grupos, dejamos las presentaciones para la semana que viene. Así que quedarán esas exposiciones y, bueno, veremos después cuando hacemos las últimas calificaciones, digamos. Un parcial, una evaluación después del final. Ahora voy a seguir hablando de la parte de tránsito, voy a hablar un poco de la teoría, ¿no es cierto?, de tránsito. La parte de los accidentes. Así que voy a pasar a compartir la presentación. No sé si tienen una consulta, algo ustedes por hacer. Yo, profe, si Walter Bades le habla, ¿sí le llegó el trabajo por email que le mandé? ¿Cuál era tu trabajo? El grupo 2, manejo defensivo. Me llegó el trabajo que respondí, ¿no es cierto? No, a mí no me llegó ningún correo por eso. ¿Cuándo me lo mandaste? Ayer. Bueno, me voy a fijar bien. Bueno, mejor. Voy a ver. De los temas hay información, ¿no es cierto? Como les dije en algún momento, si alguno necesitaba más información, no tenía más que pedirla, ¿no es cierto? Así que, bueno, lo que vamos a ver ahora un poco es teoría de la parte de seguridad y a ver por qué ocurren los accidentes. Así que, que es importante cuando uno piensa en qué acciones tomar. Perdón, ¿quién se incorporó recién? ¡Cano! ¿Y quién? ¡Cano, Martín! ¡Cano, Martín! Sí, pero no alcancé a... Bueno. Entonces, vamos a ver un poco esto de la, digamos, la teoría de por qué ocurren los accidentes. Bueno, vamos a comenzar con una breve historia. Los primeros vehículos, me corrigo, los primeros transportes que se conocen son las, digamos, vienen desde la aparición de la rueda, ¿no es cierto? Teníamos presente que la rueda estaba presente en algunas civilizaciones y en otras no. La civilización americana prácticamente no estaba, no era conocida la rueda, estaba así en la parte de Asia y de Europa. Así que, de ahí pasamos a los vehículos autopropulsados, digamos, que los primeros que aparecen son las locomotoras. Trenes, como decimos, como decimos, que comenzaron siendo a vapor, tal en la imagen. Después, el primer automóvil comienza recién en la época de 1896, y después de la, digamos, apareció la bicicleta. Bueno, la bicicleta es un transporte, pero no es automóvil, en el sentido de que no tiene propulsión propia. Los primeros accidentes de tránsito ocurren en 1899. Fíjense que pasaron después varios años desde que apareció el automóvil. El automóvil era algo muy raro. Las primeras leyes de tránsito aparecen en 1901, y a partir de ahí empieza, digamos, lo que es la revolución del automóvil, ya que popularizarse, que se hizo mucho más popular cuando Henry Ford sacó el Porté, que era el primer automóvil masivo, hasta en los momentos actuales, donde el automóvil es algo prácticamente indispensable para la mayor parte de la gente. Y también, por otro lado, los accidentes en ocasiones de tránsito se han vuelto las principales causas de muerte en la mayor parte de los países. Bueno, más allá de toda la importancia o de la cantidad de accidentes, todavía no conocemos bien todas las causas de los accidentes de tránsito. Y es lo que dijo Einstein en esto. Lo malo no es solo que haya accidentes de tránsito, sino que sabemos muy poco. Y también lo poco que hacemos para evitarlo. Bueno, los accidentes que ocurren en ocasión de trabajo son lo que llamamos los accidentes de tíneres, que son los que ocurren en el transcurso del viaje de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o lo que ocurren durante la jornada laboral. Acá tenemos que tener en cuenta de que hay muchos trabajadores cuyo trabajo es conducirnos. Por ejemplo, los repartidores, la gente que anda, camioneros, los que hacen transporte, pasajeros, o sea, todos ellos son, digamos, se mueven en la calle, digamos. Y también pueden ocurrir accidentes dentro de la empresa. Estos accidentes suelen estar dados por vehículos como camiones o autos, pero también por autoelavadores. Bueno, en las primeras teorías sobre la seguridad de tránsito hablaba de tres causales. El vehículo, el medio y la persona. Los más modernos incluyen cuatro componentes, nosotros al vehículo, al medio y al hombre. Le agregamos la parte de reglamentación y de fiscalización. Así que estos son los cuatro elementos que intervienen en cuanto a los accidentes de tránsito. Bueno, las causas pueden ser muy variadas, inclusive, digamos, accidentes que son similares, muy parecidos, pueden tener causas muy distintas. Hay que tener en cuenta. Que hay, en general, como todos los accidentes, en general ocurren por una sucesión de, digamos, como en sucesos que provocan estos accidentes. Hay causas directas, que son, por ejemplo, el exceso de velocidad, un adelantamiento inadecuado, o algún problema en el vehículo, etc. Y también causas indirectas, en la cual entran los problemas como, por ejemplo, el cansancio. El cansancio lo que provoca es, digamos, una disminución de la tensión del conductor y eso lleva a que cometa infracciones o actos, digamos, o haga una conexión insegura o no esté atento a lo que ocurre en el camino. El estado de ánimo también, no sé si no está enojado o está deprimido, o son cosas que afectan. Otra de las causas son la señalización inadecuada, no sé si no. Acá donde aparece el cuarto factor que habíamos visto recién, pueden ser los defectos mecánicos, o también pueden ser los problemas que hay en la calle, no sé si no. De pronto uno se encuentra con un pozo y por esquivar el pozo hace una maniobra y en esa maniobra ocurre un accidente. Bueno, esto es una que se llama matriz, digamos, donde uno analiza los factores del accidente que se analizan antes del choque, por el choque y después del choque. Lo que está antes del choque está ligado a la prevención del accidente y dentro de los factores humanos podemos hablar, digamos, de la información que tiene, o sea, la información está ligada a la información vial, no sé si no. Por ejemplo, está alertado que hay una curva, no sé si no, por la señalización, por la actitud, no sé si es, digamos, de tomar riesgo puede ir a más velocidad a la prudente, puede ser por la discapacidad, puede ser por algún desconocimiento de las normas de tránsito. Después interviene el estado del vehículo, por ejemplo, los frenos en malas condiciones. Y también acá afecta el entorno, no sé si no, en el diseño y el trazado de la vía pública o la limitación de velocidad, no sé si no, en el choque. Ahí aparecen los dispositivos de seguridad en la parte del vehículo, como hemos visto en la clase pasada, los elementos de protección activa y los pasivos. En cuanto a la parte humana, aparecen, usamos o no esos elementos de seguridad. Y respecto al entorno, hay a veces temas de protección que evitan que los accidentes sean más graves, como, por ejemplo, un guarda rayos, que evita que si uno se desvía de la ruta, digamos, caiga por fuera y pueda haber un terrapleno. Y después del choque, lo que buscamos es preservar la vida. Y ahí, en la parte humana, aparece el tema de los auxilios, la atención médica. En cuanto al vehículo, está algo de lo que habíamos visto como protección, como medios de protección pasiva, por ejemplo, que se mantenga la integridad del habitáculo, la parte del riesgo de incendio. Los vehículos están en relación al estado del vehículo, pero también aparece acá el tipo de combustible y la instalación. Por ejemplo, si el vehículo utiliza gas, es más fácil que haya un incendio que si utiliza otro tipo de combustible. Si utiliza manasta, es más fácil que si utiliza gasoil. Y en cuanto a las condiciones que podemos hablar de entorno, están los servicios de urgencias, las ambulancias o los servicios que tienen para trasladar al herido. Bueno, preguntas hasta acá, ¿alguna duda a lo que quieran aportar? Tengo una pregunta, profe, medio tonta. ¿Pero el gas es más inflamable que la nafta? Sí, lo que pasa es que el problema del gas en los vehículos que funcionan a gas es que si hay alguna rotura en la conducción del gas, digamos, hay un escape mucho mayor, porque se rompe la conexión de gas que va del tubo de gas al motor y probablemente haya un escape mucho mayor que si fuese combustible, que es un líquido, ¿cierto? Porque el líquido tiende a quedar dentro del tanque de combustible, en este caso, pero el gas, como da presión, se escapa, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene el peligro, digamos, el mayor peligro cuando uno tiene un vehículo con gas, ¿no es cierto? Inclusive, no sé si saben, ¿no es cierto? Que cuando se carga gas, o sea, los autos que utilizan el GNC, o sea, el gas natural comprimido, o el LP, en general se pide a todos los ocupantes del vehículo o que se bajen del vehículo para cargar el, llenar el tanque, digamos. En cambio, eso no ocurre si uno, digamos, si el combustible es napta o gasoil. Entonces, por la mayor posibilidad de, si, un incendio que hay, está dentro de las, en este caso, de las medidas preventivas, cuando se, en la estación del servicio, así que no sé si quedó satisfecha tu pregunta, si era eso lo que preguntabas. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Bueno, hay distintas, bueno, volviendo al tema de los accidentes, ¿no es cierto? Hay distintos teorías, ¿no es cierto? O modelos. Vamos a hablar todos sobre transporte de carreteras, ¿no es cierto? Porque hay teorías para los transportes, en, digamos, de aéreos y de ferrocarril, pero bueno, lo que más damos, tenemos que intervenir en la parte de accidentes, en calle, ¿no es cierto? O de vehículos, de automóviles o motos. Bueno, las teorías más, las primeras teorías hablaban de las exigencias de tareas, que los accidentes ocurrían por, digamos, la exigencia de la conducción. Entonces, se consideraba el manejo del vehículo como una actividad apoyada en conjunto de habilidades, y que el conductor era prácticamente un elemento pasivo, ¿no es cierto? En esto y solamente la habilidad lo que determinaba la seguridad. Bueno, este modelo, decíamos, ya no se aplica más, viejo, ¿no es cierto? empiezan a aparecer la intervención de la parte humana, digamos, en aspectos emocionales, y donde el sujeto, la persona, tiene un papel activo, ¿no es cierto? Entonces, ahí aparecen acá las expectativas, los motivos del conductor, por ahí manejamos, buscando impresionar a quien va al lado, ¿no es cierto? Entonces, eso es un motivo, de la parte motivacional, o de la parte, de las actitudes del conductor, ¿no es cierto? Uno no solamente maneja pensando en la seguridad, sino que maneja muchas veces en función de demostrar a veces habilidades o algo, tiene estas actitudes. las emociones también afectan, como estábamos hablando, ¿no es cierto? Los valores que le damos a nivel a nuestras personas y a las demás, ¿no es cierto? Si nosotros no valoramos a los demás, probablemente vamos a tomar, a ir a mayores velocidades que las emitidas, no vamos a tener la precaución en las cruces, o no vamos a respetar los semáforos, por ejemplo. También está lo que se trata de sí mismos, hay personas que que uno dice, que no entiende cómo es que arriesgan tanto su vida, ¿no es cierto? Después hay distintas percepciones de riesgo, ¿no es cierto? Hay personas que, digamos, podemos decir, son más temerosos y otras que son más temerarias, ¿no es cierto? Y también está dispuesto el nivel de riesgo que uno está dispuesto a aceptar. ¿Qué es esto? Y bueno, probablemente uno, si está solo en el auto, esté dispuesto a manejar de una manera más agresiva a que se va con la familia. ¿Por qué? El hecho de la familia, de estar con otros, hace de que uno tome más precauciones. Aceptamos, estamos dispuestos a tomar menos riesgo. Bueno, así que, los accidentes se consideran como una segna, digamos, una consecuencia de una toma de decisiones. Y el modelo actual es lo que se llama el modelo de satisfacción que habla de que todos los conductores conducen asumiendo ciertos ciertos riesgos. Y esos riesgos que asume están ligados a alguna satisfacción personal. Esta satisfacción no tiene que ver con el hecho de sentirse bien, sino, por ejemplo, la satisfacción puede estar el simple hecho de poder llegar seguro a un lugar. Entonces, hay una relación entre lo que se llama satisfacción y riesgo sumido que incluye mucho en la ruta y en el tránsito. bueno, se considera que es el modelo por el cual se puede analizar los accidentes. Bueno, dentro de los factores que están en el nivel de riesgo deseado, acá vemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Si la ventaja esperada de una conducta arriesgada puede ser ganar tiempo o experimentar el riesgo, la adrenalina como sabemos decirlo. ¿Y qué es lo que aumentamos? A medida que aumentamos el riesgo aumenta la satisfacción, ¿no es cierto? quiere tener adrenalina va un poco más rápido y de esa manera digamos aumenta el nivel de satisfacción. También podemos medir los costos de la conducta arriesgada, ¿no es cierto? Si uno maneja un auto costoso con el importado seguramente va a conducir con más cuidado porque la reparación va a ser más, le va a costar más o si el auto a uno le cuesta digamos porque tiene un nivel de ingreso más bajo seguramente lo va a cuidar más que alguien que tenga un nivel de ingreso alto y de esa manera no digamos no le cuesta no le significa un dolor digamos arreglar el auto. otro de los determinantes riesgos por ejemplo qué beneficios uno espera de la conducta segura ¿no es cierto? Si uno conduce de manera segura digamos hace un buen manejo probablemente gasten menos combustibles de hecho la conducción deportiva hace que se consuma más el auto consuma más combustible entonces el aumento de consumo va a significar que uno va a disminuir el riesgo ¿no es cierto? para que está después también está el seguro ¿no es cierto? saben que hay empresas aseguradoras que uno no tiene accidentes durante el año después le hacen descuentos en el año siguiente bueno otro de los costos es digamos de las conductas es perdón es usar el cinturón de seguridad ¿no es cierto? para algunos les resulta incómodo para algunos es usar el cinturón de seguridad considera que es una actitud más más de macho o más de fuerza ¿no es cierto? entonces no lo usan bueno aunque ahora los autos clientes nos obligan a usar el cinturón de seguridad porque si no los autos nuevos empiezan a sonar el digamos la chicharra esa de los autos nuevos entonces esto de usar digamos no usar aumenta el nivel de riesgo y por lo tanto eso también puede aumentar el nivel de adrenalina como decíamos y usarlo disminuye ese riesgo y hace asumir condiciones más seguras o digamos en caso de accidente tener menos datos no sé si hasta ahora están están entendiendo esta teoría si se entiende perfectamente lo que el cinturón de seguridad también ocupa a veces lo que construyen los autos porque muchas veces el cinturón es corto para ciertos casos claro le pongo ejemplo a mi espera no le cierra el cinturón de seguridad en la época de ella claro a veces por ejemplo hay cinturones que son incómodos sobre todo más que nada a las mujeres que a los hombres o sea no es que yo le quiera llevar a mi suegra sin cinturón bueno no pero es cierto que a veces a las mujeres les resulta más incómodo el cinturón de seguridad que a los hombres digamos los senos hace que a veces algunas les moleste digamos el cinturón de seguridad en los senos y eso hace que sean a veces más reacias a usarlo pero bueno eso también tiene que ver con el diseño con la parte como decías vos así que bueno entonces estos factores este tema de los riesgos que asumen las personas está está ligado a la parte de seguridad está dispuesto a riesgos entonces hay alguna la homeostasis es el equilibrio entre la que asegura digamos las acciones que contribuyen al equilibrio hasta que uno en este caso sería que no tenga accidentes entonces lo que propone es que los usuarios los superconductores somos maximizadores del beneficio entonces si hay alguna percepción de que el auto es más seguro vamos a tender a arriesgarnos más o sea digamos a tomar menos cuidado sabemos que el auto tiene dobla muy bien seguramente vamos a tomar vamos a doblar a mayor velocidad si sabemos si sabemos que los frenos son buenos vamos a también andar más rápido porque va a dar una cierta seguridad el hecho de frenarnos entonces entonces en este sentido somos maximizadores del beneficio vamos a ir buscando límites cuando el auto nos brinde más seguridad vamos a tratar de ir un poco más allá de lo que a veces lo que deberíamos ir bueno lo que ocurre es que dentro de los riesgos y de la situación hay riesgos que son gestionables ¿no es cierto? y otros que no son gestionables esto se refiere a las personas nosotros los conductores pues gestionamos lo que podemos hacer de nuestra conducta nosotros podemos adecuarnos a una cierta velocidad para circular y eso no significa que estamos somos conscientes de los riesgos que asumimos pero aparecen ciertas cosas que son incontrolables como por ejemplo un bache en la ruta en el camino no lo teníamos previsto el humo como ha pasado en esta temporada de incendios de pronto uno se encuentra con humo en la ruta y eso cambia completamente la situación y hace que haya mucha más probabilidad de tener un accidente o el hecho como dice acá la comida un accidente un insecto digamos o un pájaro nos choca a veces los insectos y los pájaros suelen ser frecuentes a veces en la ruta a veces depende de la hora ¿no es cierto? que a veces nos nos llevan a cometer digamos algún movimiento involuntario y eso provoca un accidente aparecen muchas situaciones que están fuera de nuestro control pueden ser algún problema puntual no es cierto de nosotros alguna desgraciación psicofísica aplicada por ejemplo a la parte nerviosa o algún problema de salud así que bueno en este caso no 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 gestiona pero debería tener en cuenta en determinadas situaciones que estas cosas pueden pasar así que yo me estoy acercando a un lugar donde se ve que hay fuego seguramente en algún momento tendré humo y que el humo va a disminuir la visibilidad y por lo tanto tendré que ir reduciendo la velocidad en algunos casos tendré que tomar alguna medida precautoria como por ejemplo colocar las balizas o alguna otra acción que aumente que disminuya el riesgo también acá en los temas de la parte no gestionable interviene como uno está preparado para la situación el simple hecho a veces de distraerse un poquito y salirse de la ruta puede significar que uno pise la banquina y si no está digamos entrenado podemos decir aunque sea por uno para actuar en eso nos va a provocar un accidente o pegar un volantazo más de lo que tiene que ser digamos y eso nos va a llevar probablemente a volcarnos bueno decimos hay un riesgo de equilibrio ¿no es cierto? eso es de cada persona cada uno sabe cuál es el punto justo en el cual circula va a depender de esto de la subjetividad de cada uno y de lo que espera del viaje eso hay que tener presente ¿no es cierto? si uno quiere llegar de manera segura va a seguir con más cuidado va a tomar ciertas precauciones bueno el riesgo decimos de equilibrio va a depender de esto del equilibrio personal o sea si la persona de la personalidad de cada uno de nosotros de la presión social que recibe o sea no es lo mismo estar manejando solo que en un grupo ¿no es cierto? esto se ve sobre todo en cierta edad no somos pendejos y queremos y el otro nos provoca para saber quién gana o una picada alguna de estas cosas o quién nos arriesga más en determinadas situaciones entonces eso puede llevarnos a digamos a cambiar la percepción del peligro y tomar acciones más arriesgadas y el control policial ¿no es cierto? depende del valor que le asignamos al control policial vamos a tener más cuidado ¿no es cierto? sabemos que por ejemplo por ahí estamos hablando de celular pero vamos a pasar un control policial y dejamos de hablar de celular después lo volvemos entonces sería la percepción de un digamos de una actitud de control que puede llegar a digamos provocarnos digamos a tener una multa o alguna sanción entonces eso nos va a hacer tomar ciertas actitudes ciertas conductas lo que valoramos del auto ¿no es cierto? de las cualidades del auto es otro de los temas de mucha confianza en la capacidad del auto seguramente vamos a ir un poco más más rápido de lo que o tomar ciertas conductas de manejo que pueden ser más arriesgada que si no lo conocemos a la ruta lo mismo pasa con la parte de infraestructura cuando hablamos de infraestructura hablamos de la ruta de las calles de todo seguramente si vamos en una autopista vamos a tender a ir más más rápido que si vamos en una ruta convencional normal entonces generar una autovía una autopista nos da mayor sensación de seguridad o sea que hay menos riesgos por lo tanto probablemente vayamos un poco más rápido ¿se entiende hasta acá esto? si se entiende bueno bueno ahora ¿cómo hacemos para aumentar la seguridad vial nosotros porque si los conductores son maximizadores del riesgo digamos de las sensaciones ¿cómo hacer para que el conductor no se sienta tan seguro bueno eso es un poco a veces el tema de la de cómo introducir mejoras en la parte de seguridad vial digamos de manera de que el riesgo técnico no sea percibida como una posibilidad de ir más rápido nosotros conseguimos mejorar las conexiones de entorno digamos de la ruta pero que no sean tan tan visibles digamos tan bien percibidas fácilmente por los conductores entonces vamos a evitar que los conductores digamos tomen consultas más más arriesgadas entonces esto es un poco por ahí la clave ¿no es cierto? es lo la frase final que está ahí ¿no es cierto? hacer carreteras o hacer las vías de aseguración más seguras disminuyendo el riesgo técnico digamos pero sin que se perciba esta disminución por los conductores lo cual no es requiere bastante imaginación creatividad por la parte de la parte de dentro de las cosas que se suelen poner a veces como para que se perciba el riesgo de pronto son las no los lomos de burro sino las señales estas como pianitas ¿no es cierto? que hacen que uno digamos perciba se dé cuenta de la velocidad ¿no es cierto? bueno entonces hay algunas maneras ¿no es cierto? esto es un poco el tema de lo que estábamos hablando ¿no es cierto? en curvas como teóricas ¿no es cierto? entonces a medida que disminuye el riesgo técnico vamos a ir aumentando el riesgo nosotros si disminuye el riesgo vamos a tender a tomar actitudes de menos seguros bueno hay lo que podemos decir una ganancia de seguridad la ganancia de seguridad sería esta disminución del riesgo técnico sin que nosotros lo percibamos esto se puede lograr desde el punto de vista técnico de la parte de infraestructura de la parte de diseño pero también se logra a través de la conducta si nosotros hacemos que los conductores valoren más su vida digamos y la vida de los demás seguramente van a tomar actitudes más prudentes entonces la disminución está tanto del lado del punto de vista de la capacitación de la formación de las personas como tanto de la parte técnica de ingeniería que es la parte de seguridad viana ¿entienden esto? es decir si queremos que los operarios se digamos tengan conducta más segura cuando andan de moto les tendremos que decir de que inducirlo a que decirle que lo que vale su vida que si se accidenta no solamente son ellos los que van a sufrir sino que van a digamos hacer toda la familia que los hijos se van a quedar sin comer esta serie de cosas que van a hacer que la persona digamos tenga menos propensión a tomar conductas inseguras es una manera de contribuir a digamos a que la persona se arriesgue tanto y de esa manera vamos podemos lograr conductas más seguras lo mismo pasa con el tema de la ausencia de control acá en resistencia no sé cuántas multas se hacen por usar el semáforo en rojo creo que muy poquitas o ninguna como no hay ningún control y como no percibimos ninguna sanción por el hecho de pasar el semáforo en rojo estaremos mucho más propensos a cruzar el semáforo en rojo que en un lugar en el cual sabemos si alguno ha andado en corriente no ahora digamos la respuesta está mucho ustedes saben que la 3 de abril tiene sensor de velocidad ¿no es cierto? ¿sí? sensor de velocidad y fotomulta y fotomulta entonces ¿qué hacemos en la 3 de abril? no vamos a más de 60 ¿no es cierto? aparte de que los señores son todos por la 3 de abril ¿cómo? no no los escuché bien ¿qué dijeron? bastián y al otro no sé qué que unos señores son todos por la 3 de abril claro todos son buenitos buenos conductores por la 3 de abril ¿no es cierto? pero por esto porque sabemos de que digamos tenemos el riesgo de que nos nos multen ¿no? y después ¿qué pasa? los semáforos los semáforos ahí son en casa vos otra cosa que te cambian del verde al rojo en segundo y siempre te quedas colgado acá estamos acostumbrados de que cambia del verde al amarillo y tarde un rato entonces vos le metés cuando se puso en rojo ya pasaste pero allá no allá del verde al rojo es cuestión de mil décimas de segundo y es otra cosa claro yo le la pasada yo me fui yo para salir de corriente me custodió la policía sí yo tenía que pasar los semáforos y esperarle porque a veces yo seguía con un tipo con onda verde a 60 kilómetros por supuesto y al policía le daba rojo y él tenía que quedar entonces yo tenía que ir despacio a la gala de 40 hasta que él me alcance más o menos y cuando veía que estaba cerca mío le volvía al meteo porque es impresionante cómo cambia y aparte ahí se meten mucha como si nada ahí se te veía sí en cambio acá acá no pasa eso yo no sé si usted vio yo no sé si usted vio profesor ha pasado un accidente muy feo en alberdi marconi alberdi marconi alberdi marconi sí alberdi marconi porque alberdi es la unión de marconi y edison sí hace poquitos días y ahí justamente hay está la luz del semáforo y hay un cartel verde de la farmacia que es una luz redondita también que tiene una cruz nada más sí pero vos que venís siempre te confundís yo siempre una vez me confundí mi señora me acabó a pedo viste pero frené y después una vuelta se confundió a ella también y yo le dije viste que no fui solo yo y ahora hubo un accidente y en el foro cuando el diario subió muchas personas hablaron sobre sobre este tema y que confundía el cartelito ese y este cartel está mal puesto mal ubicado porque es muy en paralelo a la luz verde y no te da confunde confunde para mí está mal sí realmente pasa bueno eso ustedes cuando estuvimos viendo la ley de tránsito decían que eso no eso está mal no se puede colocar cartelería algo que excluya o confunda la señalización no es cierto en este caso el semáforo acá también hay semáforos que están tapados por los árboles o el semáforo está como vienen diciendo antes de llegar a la calle por lo tanto uno a veces llega a la calle y resulta que el semáforo ya se pasó el lugar donde había el semáforo no es cierto más si no está acostumbrado a circular por cierto lugar de pronto uno está poniendo atención en el camino y se pasó del largo el semáforo hay muchos defectos desde el punto de vista de la infraestructura también como decís los amarillos acá el amarillo dura mucho tiempo lo cual hace de que la gente tiende a acelerar para aprovechar el amarillo del rojo y así también pasan accidentes en cuanto al accidente como mencionas la verdad que no sé bien los motivos algunos hablan de que bueno fue de la moto cruzó en rojo o algo así pero no sé cuál es el motivo real bueno entonces la percepción del riesgo digamos hace de que tenemos el menos más más precauciones como digamos vamos al caso si vamos por la 3 de abril por ahí no sabemos si está activado o no el sistema de fotomulto pero por la duda uno toma las precauciones por la duda bajamos la velocidad bueno entonces estas estas cosas este control hace de que uno disminuya la conducta arriesgada entonces tampoco podemos pensar de que digamos de que haya controles por todos lados porque si hay controles por todos lados lo que va a hacer uno es tratar de evitar los controles si hay muchos controles por alguna calle vamos a tender a buscar otro camino y probablemente en ese camino no no respetemos la parte de seguridad no sé así que hay un equilibrio en la parte de control también bueno en cuanto a la relación entre seguridad y satisfacción la seguridad es una cuestión de ingeniería tanto en la parte del automóvil como en la parte de la de la de la vía de circulación y la parte de satisfacción entonces la ingeniería nos va haciendo autos cada vez más seguros por lo tanto disminuye el riesgo y entonces vamos a tender a a tomar como decíamos un poquito más de de riesgo porque sabiendo que la ingeniería digamos va a actuar bueno el desde el punto de vista de la de seguridad lo que hay que hacer es disminuir el riesgo técnico digamos sin que aumente el el equilibrio sin que sea tan percibido la disminución del riesgo bueno qué es lo que se ve en el futuro que el riesgo técnico teórico el riesgo de los vehículos va a ir disminuyendo a medida que va a pasar a medida que va a pasar el tiempo porque los autos primero incorporaron el cinturón de seguridad después el los los airbags la parte delantera después cada vez más después el ABS y después cada vez más sistemas que hacen más más seguro manejar y eso va a tender a subir lo mismo pasa con la ruta tendemos a hacer rutas más seguras aunque acá todavía estamos verdes con el tema de la ruta segura pero a nivel del riesgo personal digamos tendemos a tomar más riesgo digamos aumentar el riesgo y en el futuro también seguramente va a pasar así desde el punto de vista de la asistencia en suerte la atención en casos de accidentes también digamos hay mejoras actuales así que después está o menos qué es lo que vemos como equilibrio a nivel de equilibrio personal vemos que el riesgo va disminuyendo por lo tanto vamos a tender a digamos actuar más conductas más más velocidad más algo más de riesgo en la parte social también digamos esto depende de la de la de la sociedad sería esperable que en el futuro seamos más precavidos que ahora en la parte de control policial bueno esto es más que no no podemos hablar por ahí aparecen por ahí desaparecen y en la parte de los vehículos también también va va tendiendo disminuir así que como conclusión de todo esto si disminuye la percepción de riesgo va a aumentar la nuestra nuestras conductas hacia arriesgar un poco más lo que hay que provocar es generar desde el punto de vista de las conductas que la gente valore más la seguridad y su vida definitiva la vida que está en juego en cada accidente de tránsito la de una y la de las demás y por otro lado ir introduciendo mejoras en la parte de infraestructura ¿Alguna pregunta? Bueno yo creo que esto tema de la de la teoría de riesgo de certificación también nos hace si nos ponemos a ver nos hace entender a veces por qué ocurren ciertas accidentes ¿cierto? por qué la gente actúa de determinada manera hay gente que toma riesgo para si necesario porque bueno busca esto de tener cree tener el dominio de la situación cuando después en realidad no la tiene totalmente y por eso pasa mucho accidente gente que confía más de lo que debe en sus habilidades o no no tiene en cuenta el estado de las calles entonces asume se va a manejar y de pronto se encuentra situaciones inesperadas porque no tiene en cuenta el mal estado que suelen estar las calles por ejemplo yo para pasar un pozo le paso despacito pero más pienso hay gente que le meten no y bueno pero está en todo esto o sea las conductas de acuerdo a lo que saben ahora sabemos no solamente dependemos de nuestro ADN también depende de nuestra cultura o sea nuestro comportamiento está ligado a la parte genética al ADN pero el ADN también se modifica por la por el entorno digamos por la sociedad no no es solamente que el que nació loco o que nació con ciertas predisposiciones riesgo va a seguir siendo así internamente sino que hay ciertas cosas que se pueden modificar en la conducta no solamente en la parte de tránsito para todos para esto así que eso cuando uno lo mira como van a decir ustedes de la parte de higiene y seguridad uno tiene que digamos entender algunas cosas ustedes también han visto la materia de psicología en su la cual nos ayuda a entender y tienen que saber de que uno no está que la genética no explica todo sino que también explica la sociedad el entorno social que uno vive las actitudes las decisiones que tomamos alguien más que quiera dar alguna opinión si le gustó le interesó el tema si bueno yo con esto estoy terminando digamos esta es la última la última filmina digamos disculpa pregunto algo yo ¿quiere que le mandemos el powerpoint del del trabajo o no es necesario no si ustedes creen les parece interesante de que yo se lo mire antes mandenlo yo ya les dije esto ustedes pueden mandar como borrador o pueden mandar lo que tienen para ver si pueden agregar o pueden modificar algo mandenlo dale profe gracias bueno para la semana que viene quedamos entonces el grupo del 1 al 3 es el jueves y el otro el viernes perfecto bueno no sé qué pregunta tenías argentino referente a la última charla esa que entramos todos al al link sobre la bueno la charla que fue que entramos en conjunto con seguridad 3 y gestión ambiental si la profesora por ejemplo nos pidió un informe que hagamos sobre este tema y bueno por lo que vi eran todos temas que eran trabajos prácticos de alumnos cuyos profesores se pusieron ahí y hay cosas que al menos a mí que yo diciendo respecto a a las mujeres mayoneras no sé que dijeron que las mujeres del San Pedro pescador que ejercían la profesión de de mayonero y que están a la altura de del hombre para ejercer la profesión yo tengo 23 años en prefectura y le puedo asegurar que yo anduve al menos una vez por mes o dos veces al mes anduve por ahí y también por el hecho de que nosotros ayudamos a una escuelita ahí y siempre andamos por esa zona y les juro que nunca había una mujer mayonera y el trabajo práctico que presentaron ahí como que la mujer mayoneaba y que está a la misma altura del hombre yo entiendo el punto de que quieran decir que la mujer pueda hacer el mismo trabajo con el hombre yo no le discuto pero le juro que nunca había una mujer mayonera y la que hizo el trabajo me gustaría que me presente una prueba de cómo la mujer está mayoneando y haciendo porque esa actividad ni siquiera para mí que yo estoy sentado todo el día en la oficina haciendo trabajo totalmente administrativo y no tengo estado físico ese trabajo no lo hace cualquiera y no es que yo tenga pensar de menos de la mujer pero pero tampoco creería que tendría que inventar algo así porque no yo escuché y la profesora dijo que era el trabajo pero pero hay cosas que que oí ahí que no no son así que yo no vi al menos si pasó durante estos meses que yo estoy encerrado no le discuto pero mientras yo estuve siempre nunca vi y nunca me cayó una multa y nunca se le secuestró nada a una mujer mayonera entonces no medio que no entendí medio que si eso es algo ficticio no me quiero imaginar otras cosas que para mí son nuevas y que no están dentro de la actividad que yo realizo no tengo opinión para decir lo que sí puedo mi opinión es que de pronto alguna de las de estos movimientos feministas han llevado al extremo algunas cosas y no ya te digo no y la profesora nos retora a veces porque porque decía que leíamos y qué sé yo pero era a veces una lectura no tan evidente era una lectura disfrazada por el hecho de que de que hacer una presentación así vía zoom o por streaming por ahí se te va se te olvida algo tener el mataburro ahí pero la que leyó primero era muy evidente que estaba leyendo encima leía mal ni siquiera leer sabía y se presentó con todos los títulos que soy máster en esto que hice esto que hice lo otro yo tengo el currículum de todos los que están ahí de esa y después el otro que hablaba del APA y que no se quería callar y que le decía de donde hay seguía hablando y espectacular le cortaron de última porque porque no se callaba y era como que era algo más político que otra cosa porque entonces yo sinceramente de esa charla no saqué nada si leíste el informe fue para bueno satisfacer la necesidad de la profesora que ella quería que le daba un informe y así como escuché tantas cosas inventadas le inventé gusté mi 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 imaginación digamos y le inventé y le puse todo como alisa en el país la maravilla todo lo que ella quiere oír pero sinceramente no le saqué nada a las charlas de Quilmes hablaban de cosas que tenía que ver con nuestro palo entonces nos tenía atrapados en cierto modo y todos comentábamos después porque nosotros tenemos otro grupo donde no están los profesores comentábamos y sacábamos conclusiones y había realmente algún debate o algo referente a que realmente aprendimos cosas de una empresa internacional y cómo se maneja y si algún día llegamos a trabajar ahí vamos a tener algún tipo de orientación de cómo manejarnos con ellos pero en esta charla fue para mí fue un martirio imagínese 24 horas antes falleció mi mamá y yo escuchando ahí tratando de hilar cosas y no podía en el berenjenal que tenía en la cabeza yo no podía creer que estaba escuchando eso igual me comí toda la charla por el hecho de que sabía que después podían hacer preguntas y eso pero no le saqué nada no le saqué nada de provecho no bueno no te puedo dar opinión digamos yo no digamos pero sí hay muchas actividades que realmente no no está completamente de acuerdo si si nosotros nosotros con usted no estamos a un lado humano que con otros profesores no tenemos entonces con usted es como que tenemos un poco más de confianza entonces póngale que yo le diga esto a la profesora no sea se toma un avión y viene y me queda trompada ¿viste? porque así porque una compañera le pregunta algo y vos le pregunta algo y te trata el lelo ¿entendés? ¿por qué me pregunta eso? si vos sos estudiante universitario terciario ¿cómo vas a preguntar eso? entonces cada vez que le preguntamos nos pone como nos deja como ignorante y tampoco no nos responde porque si nos responde ¿qué es realmente lo que quiere? bueno pero seguimos en esa incertidumbre bueno bueno conmigo bueno yo ya le dije desde el primer momento que pueden preguntar lo que quieran lo que sé le voy a responder lo que no pero nunca los voy a digamos a a a menospreciar o de valorar en cuanto a esto de las del movimiento feminista o sea yo creo que las mujeres que tienen deben tener los mismos derechos que el hombre lo que no significa de que esté capacitado para hacer los mismos trabajos ¿no es cierto? y pretender de que puedan hacer los mismos trabajos eh es algo que está fuera de lugar porque también en este caso hay ciertas tareas en las cuales las mujeres son mucho mejores que los hombres y no por eso vamos a hacer un movimiento machista para demostrar que podemos hacer las mismas cosas que las mujeres ¿no es cierto? o sea, porque nos ponemos en la paridad de cosas también tendríamos que los hombres reivindicar ciertas cosas que podemos hacer o que pensamos que podemos ser iguales y la verdad que yo creo que hay ciertas cosas que hacen mejor a las mujeres, otras que hacemos mejor los hombres, hay cosas que por el punto de vista físico ¿no es cierto? como lo que vos decías, el argentino o sea el hombre tiene mayor fuerza física y biológicamente está preparado para para esto, para un trabajo más de fuerza que otras cosas y bueno, entonces en la historia nos ha tocado hacer hacer esto ¿no es cierto? y la mujer tiene otras habilidades, de pronto tiene es más cuidadosa tiene más perspectiva en algunas cosas y eso lo hace ser mejor en qué sé yo, en la educación en en muchas tareas que están ligadas a a estas a estas actitudes digamos pero de ahí a pretender que cualquiera puede hacer cualquier trabajo yo creo que eso no ni siquiera merece ser analizado como condición de igualdad pues también podríamos decir entre los hombres hay algunos que pueden o sea no no por el hecho de tener dos piernas y jugar fútbol todos vamos a ser Messi ¿no es cierto? algunos serán Messi otros serán buenos arqueros digamos y eso no depende de de las personas bueno no te digo no tengo mucha opinión que decirte la verdad que no no escuché toda la charla te soy sincero que es una parte la parte que me resultó alguna de las posiciones bastante no no me aportaron mucho yo no le voy a pedir nada por esa charla bueno entonces ya les dije mañana yo no no puedo dar clases en otra digamos participo unas jornadas de en la cuenca de plata de un seminario así que tengo que aproveché justo que ustedes están me han pedido esto de postergar la clase las exposiciones para tomar esa actividad así que nos estaremos viendo la semana que viene si lo quieren como siempre estoy los que quieran mandarme algo algo para que revise para que vea o alguna otra consulta estoy a disposición de ustedes el gato nomás porque no le preguntamos el gato está acá está acá acostado acá está mirá a ver si acá sabe acá está se me instala debajo tengo el monitor de la pc digamos que está al lado de esta está acá me ha parecido a Hitler me ha parecido a Hitler es parecido al gato de Verdaguer no sé si lo conociste al gato de Verdaguer sí es de Petinata sí así que está el gato después hay dos gatas pero ahora no andan por acá las gatas bueno muchachos buen fin de gracias profe estos días ya que bueno estamos en un rato le subo el video de la clase muchas gracias profe hasta la próxima hasta la próxima gracias